¡Hola! Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya fenomenal, que todo vaya genial Aquí estamos en un nuevo vídeo de Mortal Kombat, ya hemos resuelto el enigma de Kabal Ya hemos visto que la están liando totalmente en la tierra y que uno de los salvadores es el señor Striker Así que vamos a continuar con la aventura Bueno, aquí estamos con el señor Kabal, que además ayer tuve ahí una ida porque dije Si están las voces en castellano, sí, es que... Mi cachis era Marse Tengo un lío ahora mismo, que yo creo que es por llevar tanto tiempo encerrada en casa que ya corto circuito Pero bueno, vamos a centrarnos en la historia de Kabal ¡Que no eres horrible, Kabal! ¡Que no eres horrible! ¡Estás vivo! ¡Uf! ¿Cómo están? No, no, no se te puede quitar, es que mejor con ella que sin ella ¡Que no, no te lo quites! No, no eres un monstruo ¡Uf! A ver, pero este Kabal sabe hacer algo ahora O lanzar anzuelos ¡Ostras! ¡Da miedo, eh! Podría ser un personaje de terror, eh, totalmente O sea, no tiene nada que envidiar a Michael Myers o... A... A... A Freddy Krueger ¡Uh! Bueno, a ver, Kano, no te flipes, eh ¡Mátalo! 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 Pero eso sí, tiene pelazo, eh ¡No! ¡Ojo! ¡Cuidado! A ver Bueno, meter, mete buenos puños, eh A ver, que aumete la energía por enfado, por favor A ver, quiero ver cómo usa la ulti Vale, cómo... A ver, lista de movimientos Vamos a ver El Ghast Que es... Izquierda, izquierda, X Izquierda, B Izquierda, izquierda, A Vale Y... vale A ver ¡Ojo! ¡Cuidado! Vale Vale, en el siguiente... En la siguiente ronda usamos la ulti, eh Vale, vamos a ver A ver cómo va Buah ¡Ah, Dios mío! Mola mucho, eh Mola mucho, cabal, eh Me mola, me mola un montón Ojo Vale ¡No! ¡La he malgastado! Vale Vale, me la usa... ¡Ah! Mi pierna Mi otra pierna Duele ¡Oh! Vaya viaje le ha metido, eh Vamos Me gusta cabal, eh Me gusta cabal Estéticamente me parece maravilloso, eh Me mola, me mola un montón A vosotros también os gusta Dejadmelo en la cajita de comentarios ¿Cuál es que más os gusta, eh? De todos los personajes del Mortal Kombat Pero del 9, eh A ver Pero ¿Cuánto tardo en recogerlo de la tierra? Subirlo Operarlo Y que está así ¿Cuánto? ¿Un día? No ¿Dos horas? No sé ¿Años? No lo sé ¡Uh! Espérate ¿Y eso? ¡Al centauro ese! Uy Si ella... Ah, no lo conozco Motaro Espera ¿Motaro? A ver Cabal Cárgatelos a todos Sí A ver Pero se acaban de resucitar A Sindel Que llevaba no sé cuántos años Y Y vas y Y a este no lo puedes recuperar No, no puedes con él Madre mía Voy a tener que volver a jugar sucio Ah, pero me gusta más la Sindel nueva Es más bonita Esta es más como más bruja, eh No sé Es raro Buah Flipa A ver Milena Por favor, eh Tengamos la fiesta en paz Que ya ha repartido Ya te ha repartido a Tess Stryker Y te voy a repartir yo Ah, no Que son dos ¿Por qué no me puedo mover? Buah Madre Ay, Dios Me revienta No, no Tienes que no te No te tienen que Hacer daño No, daño no Ay, maldito Nufi El ascensor De verdad Vale Ahí está A las piernas A las piernas Zompele los tobillos Y a los homóplatos Ahí Pim, pam Ala Vamos No, no, no Que eso me baja mucho Vale No Jopelín es con el ascensor De verdad, eh Me estresa un montón De verdad Otra vez Es que me lo como todo, eh Vamos Toma, hombre Ya Como me vuelvas a hacer el ascensor Me cago en la mar No Me ha echado la ulti Ah Esto sí me ha dolido Ah Otro golpe más, eh Sí, sí Lo veo, lo veo Ah A ver No Ah Sí, sí Lo pillé, lo pillé Toma Otro golpe Venga, va Uf No Me caches en la mar Sí, sí Reintentar, reintentar Vamos Vamos Otro golpecito Y como me calientes Otro poco Te juro Otro golpe Y tú Como te pases con el ascensor Te juro Que te suelto un meneo Que no lo cuentas, compañero, eh Buah Ah Más enfadado Vamos Más enfadado Bongo John Fuera Ya basta, ¿no? Y ahora, venga Vete mi dosis Ahí de aire Por favor De oxígeno Y mira Tengo pa' ti Pa' tu amiga Y pa' todos los que están En la sala No Os pongáis Tontos Que soy policía, eh Soy SWAT Y sabes que eso En la tierra Mola que flipas Y salimos en un montón De películas Y en todos lados Así que Me vas a dejar Hablar Y tú Toma ¡No! Me ha pillado la ulti Tú Fuera A tu casa Y tú Bonita ¿Qué quieres? A ver A ver Mira Me tienes que decir A qué gimnasio vas Porque tienes Un Cuerpo Que la verdad Me gustaría Tenerlo Ahora mismo Y si conoces Algún Solarium Para ver Si Tomado un poco el sol Se me arregla Las quemaduras Sale ¿Qué bicho? ¿Qué pasa? Ah, pero mira Nos lo hemos pasado, eh Y pensaba Bueno, a ver Es un poco raro, eh Madre mía ¡Buah! ¡No, corre! ¡Corre, cabal! ¡Huye! Ven, pero ¡No! ¡Estás paralizado! ¡Uh! ¡Uy! ¡Uy! ¿Dónde está? Está la tierra, ¿no? Pero ahora nadie Los va a reconocer Y le van a decir ¡Eres un monstruo! Y se va a ir otra vez Para 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 allá Seguro Porque los humanos Son así ¡Uh! ¡Oh! Bueno, no No hagas experimentos ¡Uh! ¡Oh, Dios mío! ¡Otra vez! ¡Ay, no! No quiero pelearme De verdad No quiero pelearme Vamos Tengo pa' ti también, eh Juego a base De Pu ¡Nietazos! ¿Me queréis Dejar En paz? A ver Ciber sub cero Yo No Quiero Frío Ni quiero calor Yo quiero curarme De esto Y decir Que soy Cabal Yo entiendo Lo que estoy diciendo Sin sentido Esto es problema De la cuarentena, eh Estoy A base De Pu ¡Nietazos! Mira Que brazos Me ha dado Dios Que ni Estalone Ni Schwarzenegger ¡Oh! ¡Ah! Te crees Van Damme ¿No? Pues mira Mira ¡Oh! ¡Pringao! ¡Soy un SWAT! Y mira Podría Ser Policía De Detroit Hombre ya ¡Sí! 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 ¡Ostras! Vaya puñetazo Mete el cabal, eh También te lo digo Madre mía ¡Buah! La que faltaba Lin Kuei No es tu hermano Bueno Sí Eres un poco Máquina ahora, eh Bueno Shibi Por favor A ver Shiba Pórtate bien A ver Me encanta tu pelo ¿Quieres puñetazos? Mira Te los meto Aquí En la nuez Que ahí duele Un montón A vosotros Nos ha pasado Nunca De meteros Sin querer Un golpe En la nuez Y veis las estrellas, eh Sí, sí Venga Puñetazo 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 No te sigues Patada 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 Y puñetazo Vale Venga Mira Tú y yo Podríamos ser amigos Me gustan las chicas así Y me tratas de esta manera Pues así no vamos a poder ser amigos Porque me estás intentando pegar Una y otra vez Y bueno Mira Intentaste esquivarme Pero al final Te di Por delante Y por la espalda Así que te pido perdón ¿Quieres que seamos amigos? ¿Todavía sigues con la cosa de no ser amigos? Pues tú te lo pierdes Pues muy bien Pero más veloz Más fuerte Más todo, eh Madre mía Pero no es sub cero Tienes un gran poder Tienes unos grandes puños Sí Sí, sí Lo ayudé Lo ayudé Está a salvo Mira lo que le ha pasado a este señor En un pispás, eh Pobre Oye, vaya pelazo Tiene Smoke, eh Que ahí está Ahí está Qué grande cabal Qué grande Qué buena gente Raiden al final es mala persona, eh Sí, sí Sí, sí A ver Ostras Menuda tecnología, eh Menuda tecnología tenemos por aquí Bueno, bueno Esto es como cuando enciendo yo el ordenador Después de formatear Que da errores por todos lados Pues lo mismo Debería 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 Sub cero Te voy a pegar un puñetazo en el ojo Lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar aquí Es que la verdad Que ahí él señalando el ojo Digo yo Va a sacar una aguja O algo Y se lo va a clavar Así como está la cosa Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Si así ha sido like Si no os ha gustado No pasa nada Y si es la primera que traéis en el canal Y no os disgusta No dudéis en suscribiros Nos vemos muy pronto Hasta luego